Y usted que vive en Comayagua, prepárese la línea telefónica habilitada para que pueda hablar, para que pueda denunciar que es lo que está ocurriendo, colonias completas inundadas y ahora colonias completas sin agua potable. La unidad desconcentrada de servicio de agua de Comayagua, por este medio, informa a los usuarios en general que debido a las tormentas de los días viernes 13 de agosto y sábado 14 de agosto, el incremento de la tubería en el agua ha impedido realizar el proceso de tratamiento, interrumpiendo así la distribución en los horarios establecidos. Y a la vez se han registrado algunos daños en las tuberías de las líneas de conducción, mojada y matazano, afectando los siguientes barrios y colonias. Preste atención, Colonia Lomas del Río, Barrio Arriba, Barrio Santa Lucía, Barrio Cabañas, Colonia Elimba, Barrio Laureles, Barrio San Sebastián, Barrio San Blas, Barrio La Independencia, Barrio 1 de Mayo, Colonia Los Cazmines 1, Colonia 2 de Mayo, Colonia Piedras Bonitas Norte, Colonia Piedras Bonitas, Colonia San Miguel 1, Colonia San Rafael, La Jahuila, Cerro del Nance, Barrio La Guama, Colonia Brisa de Suyapa 1 y 2. Por lo que pedimos su comprensión ante esta situación, el personal de operación y mantenimiento de servicio de agua de Comayagua se encuentra realizando las acciones correspondientes para reparar estos daños y reestablecer el servicio en los horarios establecidos. Además, tenemos habilitadas nuestras líneas telefónicas 22 72 04 49 o también el 27 72 27 72. Les repito, 27 72 04 99 y el 27 72 27 72 27 72 27 72 40 76. Estoy cambiando el número yo, 27 72 40 76. Las redes sociales también para que ustedes realicen, para que ustedes realicen cualquier reporte o denuncia. Recuerde que...